Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas el enfado del padre de Antoine Griezmann con Quique Setién y las malas noticias para Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que el Manchester United le ha quitado otra perla al FC Barcelona. El Barça tiene en sus filas a un prometedor jugador que el Manchester United está siguiendo muy de cerca desde hace varios meses. Se trata de Marc Jurado. Se trata de un lateral diestro de tan solo 16 años y con una proyección bestial, ya que en la cantera azulgrana ha estado destacando desde hace varias temporadas. Y como el club culé ha descuidado en los últimos años su fábrica de jugadores, van a perderlo. El fichaje del joven jugador por el equipo inglés se viene rumoreando desde hace varios meses, pero hoy ya se ha convertido en realidad, puesto que el Barça ha certificado su adiós. Otro crack de las categorías inferiores dice adiós al equipo azulgrana, pero esta vez lo ha hecho a coste cero y aún grande de Europa, el Manchester United. Marc Jurado se unirá a las filas de los Red Devils sin ningún tipo de cargo después de que decidieran el futbolista y el club no renovar el acuerdo entre las dos partes. De un tiempo a esta parte es habitual ver la fuga de muchos jugadores prometedores del Camp Nou, ya que muchos están hartos de la poca confianza que el equipo azulgrana tiene en su cantera en las últimas temporadas, ya que prefieren fichar tirando de talonario que apostar por la juventud y el talento de la Masía, una de las mejores fábricas de jugadores del mundo y más fructíferas. Gracias a la gestión de Josep María Bartomeu, ahora los jóvenes de la cantera ya no ven muchas posibilidades de debutar en la primera plantilla dirigida por Kike Setién. Y al contrario que antes, ahora sí que están escuchando otras propuestas que les lleve a clubes que sí que están dispuestos a apostar por ellos. Por tanto chicos, otra mala gestión, malas noticias de nuevo para el Barcelona. Vamos a ver ahora chicos esta otra noticia, vamos a ver la renovación de Coutinho con el Bayern y es que hay un truco de por medio. La pandemia del COVID-19 ha obligado a rearticular el final del fútbol en esta temporada 19-20. Los clubes han tenido que acordar extensiones a las sesiones y algunos incluso no han llegado a un acuerdo y han dejado su respectivo club antes del 1 de julio. No es el caso del Bayern donde Iván Perisic, Álvaro Odriozola y Filip Coutinho continuarán con el punto de vista puesto en la resolución de la Champions League. Ya se adelantó el acuerdo hace unos días y ahora se ha sabido más. Según Bildt, los tres futbolistas del equipo bávaro aceptaron rebajarse el sueldo a la mitad en los dos meses extra que permanecerán en el Bayern. Hay que recordar que al conjunto de Flick aún le queda la final de la DFB-Pocal y por supuesto la competición europea en la que tiene pie y medio en cuartos de final después de ganar por 0-3 al Chelsea en Stamford Bridge. Con Ossín Coutinho en el once inicial, el Bayern será uno de los favoritos a ganar el trofé europeo en Lisboa pues ha demostrado ser el equipo que mejor fútbol ha practicado tras el regreso del fútbol. Por tanto chicos, así está la situación con Filip Coutinho. Veremos después qué hace el Barcelona con él. Vamos ahora a analizar esta otra noticia y es que el Borussia Dortmund está cruzando intereses con el FC Barcelona. Ángel Gómez de 19 años va camino de convertirse en uno de los grandes animadores del mercado. Es jugador del Manchester y su contrato expiró ayer mismo y son muchos los equipos que desean aprovechar esta circunstancia para reclutarle sin coste alguno. En días pasados los medios le han situado en la órbita de clubes de la talla de Chelsea o FC Barcelona y en estas últimas horas el periodista de Daily Mail, Graham Bailey, ha señalado que un conjunto habituado a reclutar jóvenes talentos el Borussia Dortmund también persigue su contratación. Precisamente por el hecho de que otros jugadores como su compatriota Jadon Sancho han encontrado en el Signal Iduna Park un excelente marco para desarrollarse el londinense valora la opción de emigrar a tierras alemanas. El futbolista cree que en el conjunto germano podría acumular más minutos de los que ha podido sumar en el Manchester United donde ha jugado apenas 10 partidos. Capacitado para actuar como media punta, medio centro o interior zurdo, Gómez viene destacando por su notable manejo de balón, visión de juego y capacidad para moverse por el césped con inteligencia. Cualidades que han servido además para convertirle en un fijo en las convocatorias de la selección de Inglaterra sub-20. Por tanto chicos, vamos a ver si el Barcelona puede fichar a este joven talento a coste cero. Vamos ahora a hablar chicos de las malas noticias que ha recibido Messi durante el partido de ayer contra el Atlético de Madrid y es que está al borde de la suspensión y es que el campeonato está muy cuesta arriba para el Barça pero ante el Aleti hubo algún síntoma de mejora y hay algunos jugadores que invitan a creer que la remontada es posible. Ricky Puch o incluso Anzou Fati a pesar de jugar poco forman parte de este grupo que encabeza a Leo Messi. El 10 volvió a ser el mejor del Barça marcando un gol de penalti y provocando el tanto en propia puerta de Diego Costa. El 10 fue el futbolista que más lo intentó, el que más tiró y el que más hizo por ganar pero aún y así se fue sin premio. El de Rosario acabó tan desesperado que incluso acabó con una tarjeta amarilla por protestar airadamente una falta que le pitaron en contra. Una jugada totalmente ilegal en la que el capitán aguantó la carrera de Renan Lodi hasta pasado el mediocampo y acabó arrebatándole la pelota cuando el lateral colchonero cayó. Inexplicablemente Hernández Hernández vio infracción y señaló la falta, algo que indignó a Leo que dio un fuerte pelotazo al balón por el que recibió cartulina. Esa desconsideración del argentino contra el árbitro fue motivo más que suficiente para que le amonestara. Una tarjeta que por cierto podría terminar saliéndole muy cara al de Rosario ya que es la cuarta que ven esta temporada. El delantero está solo una amarilla más de ser sancionado con un encuentro y perderse el siguiente choque del Barcelona. Por suerte estará contra el Villarreal este domingo en el compromiso más complicado que le queda al Barcelona. Después de visitar el Estadio de la Cerámica los barcelonistas tendrán que enfrentarse al Real Club Deportivo Español, Real Valladolid o Sasuna y a la vez. A priori todos son rivales asequibles que no deberían suponer un reto mayúsculo para los culés. No obstante, tal y como está el equipo ahora, cualquiera podría dar un susto. Sobre todo el Real Valladolid que jugará en casa. Afrontar por ejemplo ese choque o el derbi sin Messi podría ser el clavo en la tumba del Barça en esta liga. Los azulgrana tienen una dependencia total y absoluta del rosarino en estos momentos. Cualquier jugada de peligro que pueda hacer el Barça llega a través de él. No hay más que recordar cómo llegaron los goles de Luis Suárez en Vigo, los tantos de este martes ante el Atlético de Madrid o la Diana contra el Athletic. El 10 contribuyó a todos esos goles asistiendo o marcando. Y si no está, este Barça podría cortocircuitar. Leo deberá andarse con mucho más ojo de lo normal en las cinco jornadas que quedan para evitar recibir otra amarilla que pueda condenar a su equipo en el campeonato. Y es que es verdad, es así chicos. Leo Messi es ahora mismo la piedra angular y todo depende de él. Vamos ahora chicos para finalizar. Hablar de la alta tensión que hay alrededor de Antoine Griezmann con su padre y se tiende por medio. Hay caso Griezmann después de que Setién le concediera los últimos cuatro minutos de encuentro entre Barça y Atlético de Madrid, pese a haber estado calentando prácticamente toda la segunda mitad y después de afirmar en la rueda de prensa pospartido que entendía que el jugador pudiera estar enfadado pero asegurando que no le va a pedir disculpas, han aparecido sendos mensajes del padre y el hermano del jugador. Teo, hermano de Griezmann, colgó varios tweets durante el partido que borró con mensajes como solo dos minutos o quiero llorar, en serio. Por su parte Alain, su padre, tiró de ironía respondiendo a las palabras de Setién diciendo que para poder hablar debes llevar las llaves del camión. Y no es tu caso ya que eres un simple pasajero. Al igual que su hijo Teo borró su mensaje en Instagram momentos después de publicarlo. La prensa coincide, la decisión de Setién rozó la humillación. Los mensajes en redes sociales del hermano y el padre de Griezmann llegan después de que la prensa opinara sobre la decisión de Setién con su jugador y utilizaran términos como el de humillación. Y es que lo comentemos en un vídeo anterior, lo de ayer en Francia no se ha tomado nada bien. Antoine Griezmann no ha hablado sobre esto, pero el padre y el hermano sí. Para un jugador como el campeón del mundo, que lo ha ganado prácticamente todo en su carrera deportiva, verse en esa situación tiene que ser duro. De todas maneras, chicos, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parecen estas palabras del padre de Antoine Griezmann? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal, si no lo habéis hecho, y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!